Chicos, chicas, yo soy Su, para los que no me conozcáis, y bienvenidos al cajón. El cajón, como su nombre indica, es un canal en el que encontraréis un poquito de todo, igual que hay en los cajones, que hay un poquito de todo. Encontraréis tutoriales de maquillaje, también podréis encontrar tutoriales de manualidades, vídeos relacionados con la maternidad, consejos, tips, hauls de moda y muchísimas cosas más. Algún que otro blog, por ahí hay también, hay muchísimas otras cosas. Así que si aún no estáis suscritos, os invito a que os quedéis por aquí para echar un ojo, que os suscribáis en el botón de suscribiros y activéis la campanita para no perderos nada de lo que voy subiendo. Y si os gusta el canal, nos vemos en el siguiente vídeo, os mando un beso muy muy grande ahí donde estéis. ¡Gracias!